Estimados padres de familia, de jóvenes que en este momento están escogiendo un programa profesional de pregrado y una institución en donde estudiar. Quiero compartir con ustedes cinco razones para que escojan la UNAP. La primera de ellas, la acreditación institucional de alta calidad, refleja nuestra alta calidad académica. En segundo lugar, la formación para la ética, la autonomía y la responsabilidad, que son valores fundamentales de esta institución. Estamos comprometidos con la formación para el siglo XXI basados en la creatividad, la innovación y el emprendimiento. También tenemos una oferta de programas que excede los 30 programas en nuestras diferentes facultades y además los costos de matrícula están al alcance de las familias de nuestra región. Se puede pagar el semestre en mensualidades. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes el próximo semestre. Gracias. Gracias.